Hola Adriana Riccheri, ella es Secretaria General de ATUNA, la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Arte, el conocido UNA, y justamente tiene una demanda para hacer en estos momentos. ¿Cómo te va Adriana? Buen día. Hola, buen día Javier, buen día a todos los estudios, ¿qué tal? Bien, ustedes están reclamando por supuesto al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en su titular Fernán Quirós, acerca de la situación que se está viviendo por supuesto en la ciudad, respecto por un lado de las clases presenciales, aunque por supuesto la universidad no las tiene, y por otro lado la necesidad de vacunar a los docentes, ¿no es cierto? Sí, Javier, así es como decís. En febrero, el Consejo Federal de Educación firmó una resolución, la 386, donde los docentes y no docentes de la educación superior de universidades, estamos en el grupo de prioridad para la vacunación. Lamentablemente lo que vemos es que cuando un docente o no se va a inscribir en esta etapa nueva que abrieron, que es de la edad de 50 a 59 años, no podemos inscribirnos porque no aparecemos como trabajadores de universidades nacionales. Entonces, realmente estamos muy preocupados porque, bueno, no estamos dentro de este grupo y no se está cumpliendo la resolución que firmó el Consejo Federal de Educación. Claro, claro, claro. ¿Y qué les dicen desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires? No, no nos dicen nada, por eso nosotros, con diferentes sindicatos de docentes y no docentes, donde estamos, bueno, nosotros, Atuna, la UBA, la de la Defensa, Ceremonológica, estamos exigiendo el cumplimiento. Todavía no hemos tenido respuesta, pero, bueno, parece que fuera una hurla, ¿no?, hacia los docentes y no docentes que somos esenciales, que tenemos que ir a la clase esencial de los docentes, los no docentes seguimos trabajando en las universidades, obviamente con menor flujo, pero los no docentes somos un grupo de trabajo, tenemos el centro tirano de las universidades y las actividades que se realizan en distintas unidades académicas y facultades. Te cuento un poco que somos los no docentes, ¿no? Los no docentes somos, ya, administrativos, mantenimientos, servicios generales, porteros, choferes, psicólogos, médicos, médicas, en nuestro caso hay artistas, pero somos un profesor muy importante, los enfermeros y enfermeros, somos docentes también. Somos personal de un grupo de prioridad, de lo que estaba, y las universidades que estamos dedicadas nos sentimos dejadas de lado, porque estamos exigiendo que se incorporen a las universidades nacionales, porque en el ITEM, ahí hay un asterisco cuando nos tenemos que anotar para la vacunación, habla de las universidades que pertenecen al gobierno de la ciudad. Bueno, las universidades son nacionales, no hay universidades que pertenezcan al gobierno de la ciudad. Entonces, es como algo muy ilógico, ¿no? En esta situación que estamos viviendo, estamos muy preocupados. Entiendo. ¿Cuál es el estatus de funcionamiento en este momento, tanto de la Universidad Nacional del Arte como en general de la Universidad de Buenos Aires? Sabemos que se mantienen las clases virtuales desde hace más de un año ya, ¿no es cierto? Sí. El año pasado se firmó un protocolo marco, primero que se fue aprobado por el Ministerio de Nación, donde, en nuestro caso, en la UNA, hicimos una adecuación a ese protocolo, y, bueno, esto lo firmamos en octubre del año pasado, en paritaria articular, donde estaba la idea de volver a las clases semipresenciales, ¿no? El protocolo era desde los curados, desde la atención y demás, hasta volver a las clases semipresenciales. En un momento, por febrero o marzo, se volvió a trabajar. No hubo clases presenciales, pero sí los inocentes y las inocentes tuvieron que ir a retirar materiales, a trabajar, por ejemplo, mantenimiento de conestos generales, hay facultades donde no puedes dejarlas durante un año. Entonces, tenés que ir a quitar las hojas de las alcantarillas, quitarse que no haya ningún problema, ir a reiniciar las cuestiones de internet para que los trabajadores y las trabajadoras puedan trabajar en manera virtual. En esta universidad, el trabajo es de forma remota, pero sí tenemos compañeros y compañeras que están asistiendo, capaz que un mes por semana, una vez cada dos semanas, o, en el caso del principio de ADEME, cuando la situación no era la actual, capaz que sí iban a trabajar dos veces por semana. Pero, digamos, el protocolo está, los inocentes y las inocentes tuvimos que ir a trabajar, no todos los días, pero sí hay un protocolo firmado desde la universidad con el sindicato, con Natura. Claro, claro, bueno, no se lo viste como son los protocolos. Este virus pasa por arriba de todo. Más allá de eso, Adriana Richeri, ¿cuál es el posicionamiento de los trabajadores de la Universidad del Arte, y en general de los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, respecto de la situación que se da en Ciudad de Buenos Aires, donde no se cumple con el DNU y se llama a clases presenciales, y el próximo lunes, una vez más, van a ser expuestos los docentes, los educando a clases presenciales? ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? La posición nuestra es que queremos estar vacunados y vacunadas. Necesitamos, exigimos el cumplimiento de la Ciudad de Buenos Aires de la resolución, que es el mismo Consejo Federal de Educación. Nosotros tuvimos, como otras universidades, creemos que la UBA tiene hospitales. La UBA nunca dejó de trabajar entre sus hospitales, como así se dice, que hay médicos, hay enfermeros, como no docentes. Nosotros exigimos de estar vacunados, porque nos parece una locura las clases presenciales, cuando no todos estamos cuidados, nos sentimos dejados de lado. Bueno, también pensemos que el jefe de gobierno formó parte de un ministerio, transformó, digamos, un ministerio en secretaría, no nos olvidemos de eso, y también desfinanció la educación, ¿no? Muchos meses no esperamos de esta situación, pero nosotros como docentes exigimos la vacunación, exigimos de las inversiones al plan de vacunación, como tiene que ser. Somos negociantes universitarios nacionales. Nosotros no dependemos del gobierno de la ciudad, queremos inscribirnos y queremos ser vacunados, porque nosotros somos compañeros y compañeras que viven en capital y no están siendo incorporados, como sí también tenemos compañeros que se mueven, en la mayor circulación de las localidades que están cerca, en Udamba, tenemos muchos compañeros que son mismos, yo no vivo en capital, vivo en provincia, para trasladarme a trabajar a la universidad que está en capital, yo no he visto tomar un tren, con un silo, y lo mismo los compañeros que viven en capital, o sea, están en capital. Sí, por supuesto. Bueno, Adriana, gracias, gracias por estos minutos que nos ha brindado, y fue interesante saber un poco cuál es la idea y el panorama que tienen los docentes, en este caso, y los no docentes de las universidades nacionales, y de la Universidad del Arte, más precisamente. Hasta la próxima, Adriana. Javier, Javier, dejame mandar un saludo a mis compañeros y compañeras del sindicato, a Pedro, a Victoria, a Tema, a Nini, y a Berita, bueno, estoy recibiendo el hogar, y a Teagarte, que es la secretaria gremial, secretaria general, Pedro Barraico. Ah, bueno, perfecto, dejéme que me quedara los tantos contantes. Sí. Un abrazo, Javier. Un abrazo gigante, y a cuidarnos. Gracias. Gracias.